¡Muy buenas gente! ¿Cómo estáis? Aquí Edgar en este Resident Evil 7 videohazard. Continuamos la historia, capítulo 2, parte 2. Continuamos desde el último punto guardado, lo habíamos dejado aquí, después de salir de esa puerta verde, donde habíamos encontrado el dispositivo de visión nocturna. Hay varias cosas que hacer en este capítulo, porque tenemos una puerta que está... en esta puerta roja tenemos una puerta que no se abría. Tenemos la llave del payaso y tenemos esa puerta, que no podíamos entrar en primer momento, vamos a ver si podemos entrar ahora. Antes de nada, quería mandaros un saludos, que no os paséis por aquí. Vamos a ir con las monedas, tenemos 5 monedas, vamos a coger los esteroides, importantísimo. Vamos a meter aquí las 2 monedas que restan. Respetemos los esteroides, importantísimo esto, la verdad, que el tener más resistencia de vida es una clase buenísima. Y vamos a ir a esta puerta. 6 de escopeta, otra 6 de escopeta, una moneda. Bien. Esto son trampas, fijísimo. Vale. Vamos a ir por este lado. Aquí hay algo. Una azúa. Tenemos una. ¿Qué nos da esto? Dos balas de morrección antiregenerativa. Bueno, vamos a ir a esta puerta. Bueno, vamos a ir a esta puerta. ¿Qué nos da esto? Bueno, vamos a ir a esta puerta. Ya. Bueno, no vamos a ir a esta puerta, pero ya abbiamo una ¿vumbra. No vamos a ir a esta puerta... Por guidelines que nosotros son las que nos damos turnos y sonahr Greyюсь. ¡Cont장és, oh! ¡Advalu your restricticio! No vamos a ir a esta puerta a esta puerta. se ve, dios que era eso ¡Arrao! Aquí no hay nada. Una jeringa. Antes de tocar nada voy a mirar todo lo que hago por aquí, por si nos queda algo atrás o algo. Vale, ¿este cómo va? Vale. Tenemos que empujar esta, pero hay que mover esta. Vamos a mover esta para aquí. ¡Gracias! 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 Bien, pues vamos a entrar. Vale, esto me me da igual la trampa, ¿eh? Bueno, ya escopeta Keringa Una moneda Es falta una, creo, ¿eh? Bien, sabía que era una trampa, tío No hay nada más, ¿no? Ya ¡Suscríbete! ¡Vete! ¡Uf! Es que ha llegado la pistola todavía, ¿eh? Bastante, además ¡Eso! ¡Uf! a ver si pasamos por aquí y la chaval y esto que este espera ya voy y 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 Aquí hay un interruptor Inyección médica Vale, bueno Bien Podemos mirar esto ahora bien La llave automática Eh, eh, ¿aún despierto? El tercer enviamos de un pleno Sí, eres tú Gracias Empezaba a pensar que nos abandonarían Creo que podemos salir por aquí También tiene la bomba en el cuello, si os fijáis Así como nosotros tenemos en la mano No sé qué es peor, heredo esas cosas Tenemos que salir de aquí Vamos ¿Qué pasa? Por aquí Tenemos que ir por aquí arriba Joder, tiene que ser una broma Uf Joder, joder, joder Quítame esa cosa No Hasta luego Uno menos Los mató a todos Pero yo me estoy cansando de tanto juego Tres hombres, Lucas Tres de mis hombres muertos por tu culpa Se acabó Y se acabó ya Mi mal chaval Está furioso, Chris, eh Cuatro fiatres en un minuto Vas a fallar Entonces Acabaré Contigo Vámonos Hasta la idea puede, cuidado Tenemos un problema Estamos en ello, Chris Vuelve a la caverna central Y espera instrucciones No me falléis May Growing walch No me falle No me falle No, I 팀 To movil Cris, buenas noticias. Los registros de vídeo de la primera unidad muestran nitrógeno líquido cerca. Quizá puedas desactivar la bomba congelándola. Y los contenedores. El almacén está en el área de trabajo. Ve por la puerta roja. La puerta roja. Por aquí. La puerta que no podíamos abrir. Vámonos. ¡Arriba! ¡Vamooos! ¡Ocho minutos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Me cago la leche! ¡Vamos a mimar! ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Un TREKLIDA! ¡Vamos a coger todo! ¡Vamos a tope de jeringas! ¡No me lo crees! ¡No teitsu! ¡Mirad! ¿Esto qué? ¿Es un boss o qué? ¡Corre! 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 ¡Mirad, chaval! ¡Corre más que yo! y más es que corre más que yo tío venga ya tío no le hago nada me matéu un anticortes me matéu 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 Mimá Es durísimo tío Cámbicos No 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 Esto es imposible, no me fastidies, le di con todo, le di con granadas, le di a la tope Este boss es dificilisimo, este boss es dificilisimo, le di con todo, vamos a volver a intentarlo, este boss es dificilisimo Vale, vamos allá, se perdi el tiempo porque... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Cuatro minutos! Se fuma el tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a coger todo. el boss dificilisimo, ya os lo digo se ha municiado por aquí vale, creo que está todo bueno, continuamos costo costo lo suyo 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 Bien, tenemos la llave ahora Inyección médica fuerte, contiene una dosis más potente que la inyección normal, restaura la salud por completo Buah, no vamos tan mal, podríamos ser peor Vamos a hacer un guardado Bien Bien Nos falta una, tío Nos dejamos una Igual la encontramos más adelante, a lo mejor Juan, vamos allá Vamos a hacer un guardado Un montón de cosas, ¿no? Christopher, vivo por lo que veo Impresionante, amigo Muy impresionante Veamos lo impresionante que puede ser Un montón de cosas, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Padre mía, chaval! ¿Qué? ¡Uff! ¡Mima! ¡Vale! ¡Se acabó! ¡Cuidadito el juego! Es bastante difícil No intentes razonar conmigo, imbécil No sé, no sé He hecho... He hecho cosas terribles Cosas terribles Mate a tus hombres Los tonturé Y disfruté cada segundo, soldadito Al igual que voy a disfrutar viendo como ardes Comienza la vuelta atrás para la detonación ¿Qué es eso? ¿Te parece que se ha empezado el tiempo? ¡Oh, cristo, ten! Si vas a matarme, hazlo Pero por el amor de Dios ¡Cállate ya! Me quedaría adentro ¡Farmad, de hecho, vengan! ¡Me mandati! ¡Farmad! ¡Punched! ¡Muy bien! ¿Viva a mi! ¡Viva a mi! ¡Viva a mi! ¡Viva la laívea! ¡Viva la! ¡Viva! ¡Viva la! Ahí estamos. Vale, estamos cerca. Aquí hay otro baúl, pero no tenemos otra caja, pero no tenemos sega y gantúa. ¿Cómo vamos de munició contra regenerativa? Tenemos dos. Gastamos allí. Vale, podemos ir por aquí. Cerrado, vale. No aporta menos. El juego es difícil, eh. Madre mía, chaval. Cuidado, eh. 12 minutos tras la dosis calcificación celular. Ahí hay enemigos. Por aquí. Ya lo habéis visto. Eso lo sabía yo, que se levantaran. 11 de junio 2017. Estoy harto de este tipo, Lucas. Le acaban de dar mi puesto como investigador jefe. ¿Quién se ha creído que soy? ¿Por qué yo? Un graduado de Stanford con un máster en microbiología. Tengo que trabajar a las órdenes de este lunático. Lo único que hace es tontear con sus sujetos de prueba, haciendo que peleen entre ellos realizando autopistas sin sentido. Están enfermo. No tienen ni idea del potencial de la mutomicosis del tipo E. Voy a quejarme de su comportamiento en la próxima reunión. Aquí hay algo, eh. Dos granadas. Munición. Vale. Y poco más. Más munición. Más munición. Munición de pistola sí que tenemos, eh. Estuvimos tirando de la escopeta. Y tenemos bastante, eh. Munición de... Ahí está, Lucas. Pero antes que nada, vamos a entrar, eh... en la puerta que nos habíamos dejado atrás. Adelante. ¿Lostras un nephew Amy. Me metí arrastros de la entrega generativa. Aquí hay algo Aquí hay algo ¿Cuántos son, tío? ¿Habrá algo por lo menos aquí que valga la pena? ¿Qué es esto? Inyección médica, inyección fuerte, inyección médica... Vale, de inyecciones médicas vamos mal, ¿eh? Bueno, vamos tan mal, ¿eh? Podríamos ir peor, ¿eh? Vale, nada... Registro de E00C1 22 de julio de 2016 Salud estable, estado mental estable, secreción otomicosa normal Notas adicionales ninguna, sin cambios sin significativos Se pasa el día jugando con las muñecas Hoy convirtió a dos tipos en holomorfos Y entramos aquí para nada, tío Me estás contando que entramos aquí para nada Justo 5 de julio de 2017 Bueno, para nada, cogemos un par de granadas, cogemos una jeringa Cogemos algo de munición Bien, vámonos No hay atrocidad Escúchelo Que cabronazo es, tío Vamos a por ti Y más Granadas incendiarias, dos Guardado, vamos a guardar, eh Una ganzúa Vale, podemos ir Vamos a volver, eh Vamos a volver ¿Qué tenemos aquí? He matado a todos los investigadores de las conexiones Lo hacía más que inmiscuirse en donde no debía, a mis espaldas Pero yo sabía perfectamente lo que estaban tramando Supongo que no les hacía gracia que yo fuera su jefe Así que los eché en una jaula de holomorfos Se cagaron encima y se aplicaron por sus vías Lo único que me preocupa es no poder escribir un informe diciendo que murieron en un accidente Porque no puedo pararme de reír Creo que ha llegado la hora de cortar lazos con las conexiones Soy el único que sabe cómo usar el hongo de Evelyn como es de vida Vale, vamos a regresar y vamos a ir a esa caja que teníamos ahí al principio, eh Vale, vamos a regresar y vamos a regresar Vale, vamos a regresar y vamos a regresar … ¿Qué bien, vogülen? ¿Qué? ¡Eh! ¡Hostia! ¡Qué perra ya es, chaval! ¿Pero qué pasa, tío? Ahora... A ver qué hay aquí, a ver si vale la pena, por lo menos. ¿Qué cogí? ¡Vamos allá! ¡Vamos a por ti, Lucas! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Eso sí, vamos a hacer un guardado. Bueno, aquí no hay nada. Vamos a hacer un guardado. Nos da la opción aquí de guardar y vamos a guardar. ¡Vamos allá! 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 Tengo uno... Tengo uno... ¡Establece la transmisión! ¡Vamos allá! 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 ¿Por qué coño sigues vivo? ¿No estás perdido? Tenemos tus mensajes. Sabemos que eres el informante de alguien. Eso no es tu punto problema, Chris. Mucha gente ahí fuera quiere saber de Abby. Mucha gente. Tus amigos, las conexiones, ¿lo saben? No creo que sean de los que perdonan. Eso es asunto mío. Ya me ocuparé de ellos. Tú vas a estar muy ocupado. ¡Eh! ¡Eh, desparate! ¡No puedo! ¡No, yo no! ¡No me lo creo! ¡Créetelo! ¡Es el fin! ¡No me lo creo! Dice. Ni hablar. Cállate y acéptalo, Lucas. Es lo que quieres, ¿verdad? ¡Ah, Dios! Ahora la plataforma... ...tutraforma en un boss. Atención de nivel crínico. Tiene algo que nos sirva. ¡Ah! ¡De nuevo para mí! ¡Estás jodida! Vas a tener que estar revolviendo. Por mucho. Ah, no me digas. Como si no lo tuviera desde que llegué. Vamos a fijar todo primero. Ah, no me digas. 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 Vámonos. No queda mucho oxígeno. Oxígeno agotado. Por favor, me estrellas y se rellena el labio, señor. No queda mucho oxígeno. 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 Se acabó. No queda mucho oxígeno. No queda mucho oxígeno. ¿Cómo la detiene? Tienes que averiguar cómo apagar el servidor. Tiene que haber un transformador que podría... Vale, eso ha funcionado No les gustará a los informáticos Me da igual cuál es la situación La zona está despejada Y todos los modelos neutralizados Me largo de aquí El muro del perímetro está operativo Bien ¿Crees que valió la pena? No para ellos, por desgracia Pero el hongo está contenido Esperemos que sean sus últimas víctimas Esperemos Chris, tienes una llamada Te espera en el campamento De acuerdo Voy para allá Bueno gente Llegamos al final de este Nota Hero La verdad es que me ha gustado muchísimo el DLC El nivel de dificultad es muy alto Me ha costado bastante la verdad Comparado con el juego original Pues es bastante difícil Espero que os haya gustado Y regresaremos con nuevos DLCs Desde Racing L7 Biohazard Y los próximos días Un saludo Nos vemos ¡Gracias!